Ahí viene el mensual, ahí vamos. Ábrete ya Bruno. Ah, cada uno a su sitio. Cristian, Cristian, por detrás lo lleva allá. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Mueve, búscala! Eso es, eso es Luis. Sigue. Vamos. Carmen, toca. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Raúl. Mira arriba, mira arriba. Vamos, Raúl, va. Mira Carmen, llena. Lleva Carmen. Atrás. Prima. Venga, Álvaro, ven, ven. Está colgado. Vamos, vamos, vamos. Corre, Cristian. Apóyale, apóyale. Puede, pero atención al tuyo siempre. A qué te lo es. Sigue, juega. Sigue, juega. Sigue, juega. Sigue. Sigue, juega. Vamos, vamos. Vamos. Acá, para luego. Ahora no estoy muy bien, va. Bien. La de este, con las chanas. La de... La de ambos kilos. Otra, vente, vente. La de los cinco. ¿De qué? La de antes también. La de... La de... ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba!